de los son ir a nos vamos acabando los discos con la tontería llevamos una hora y media de entrevista pero también es la grandeza del tweets que estamos como en casa fíjate vosotros tenéis mascotas y que tenéis dos gatos que creéis que estoy sacando de aquí un hámster yo lo quiero más a monchito como le llama monchito monchito se empezó llamando federico pero le veía más cara de monchito no sé si sería por el asunto de josé luís moreno pero fue más monchito y aquí está bueno ya no te martirizó más el monchito te saca un momento para que te vea a ver a ver a mí a ver pues guarda monchito que se lo come que lo exaltamos demasiado pero teníamos un poco encerrados porque son un poco atrás pero a ver a ver hoy son egipcios son de estos que no sueltan pelo no no qué bonito son muy disney estos gatos estos gatos yo los veo muy bien míralos míralos pero la lían mucho que los hacen cerrados como se llaman como se llaman este es brutus y esta es olivia así pues ya tiene y aquí